Miro programas sobre viajes, cocino, resuelvo acertijos para mantenerme ocupado y algunas veces, por la noche, voy a la carnicería. Pido la pieza más grande de carne, la llevo a casa, cubro la habitación con plástico y hago pedazos la carne con un cuchillo de cocina, cortando, desgarrando, picando y gruñendo hasta que no queda más que restos. Luego envuelvo el plástico con la carne, sangre y todo, lo desecho y todo queda limpio y en calma otra vez, porque soy bueno ahora, lo prometo. Hola, soy Giri, bienvenidos a mi canal Pequeñas Joyas Literarias, la reseña del día de hoy es el cuarto libro de una saga que la verdad es que me había estado gustando bastante y me refiero a El único amigo del demonio de Dan Wells que pertenece a la saga de John Cleaver. Primero que nada quiero dejar una cosa clara para que pues mucho de lo que voy a decir se entienda. Me gustó mucho esta saga y tengo dos de los tres libros anteriores y este, o sea, de los cuatro libros tengo tres, bueno cinco porque ya hay uno publicado después de este, o sea, a mí la saga en verdad me había gustado bastante y cuando llegué a este libro me sentí decepcionada. La verdad es que creo que es el más flojo de toda la saga por varias razones, pero bueno, vamos por partes. ¿De qué trata? Al final del libro pasado John ha empezado a trabajar con el FBI que resulta que siempre habían estado enterados de estos malditos y lo reclutan porque pues ha podido acabar él solo con tres y eso merece ser tomado en cuenta porque el FBI pues nunca está, nunca le sobran los agentes a su servicio. Así que ha transcurrido un año desde los hechos de No Quiero Matarte, John ha viajado con Brooke por varias partes del país buscando malditos, pero se han instalado desde hace como seis meses en una cierta localidad porque están siguiendo a una pareja. No están trabajando juntos, pero saben que hay dos y han estado como vigilándolos. Todo parece que sigue como los planes, John trabaja en este equipo mientras que Brooke sigue sufriendo las consecuencias de los sucesos del libro anterior y está en tratamiento psicológico para tratar pues lo que dejó nadie, nadie. Y cuando ya tenían como ubicado a estos malditos a los que tienen que combatir resulta que aparece uno nuevo y luego aparecen otros y hablando con Brooke descubren que pues hay muchos más a combatir de los que ellos esperaban en un primer momento. Como ya dije al principio, este libro sí me decepcionó, o sea, no es como un libro malo como tal, pero sí noté errores y bajones respecto a los anteriores. Si tuviera que definirlo de alguna manera diría que es un libro de transición, no para John, que en realidad John no veo como que mucho avance como personaje en él. De hecho, por momentos su sociopatía parece como si se le hubiera olvidado al autor o como que no supiera muy bien cómo encajarla en este nuevo contexto trabajando con el FBI, con un equipo pues que molesto, que invade un poco su privacidad y ya no tiene como las reglas que lo regían antes, no tan marcadas. Sí, o sea, siento que su sociopatía aquí pasa desapercibida, que era como el chiste o el detalle importante de John en el primero, es como a medio libro cuando eso vuelve a tomar un poco de importancia. Los personajes del equipo creo que no me parecieron tan potentes ni tan interesantes. Entonces, yo recuerdo que cuando leí No quiero matarte pensaba, es que de esto podría salir como una serie de Warner, podrían enfocarlo por acá. Y yo cuando leí este libro fue como de, creo que en mi cerebro sonaba mejor la idea, porque si no, no sé si era a propósito como para marcar que John no está hecho para trabajar dentro de una estructura como el FBI con un equipo tan grande, sino como para cazar solo o algo así, pero no, no, no sentí que todo embonara a la perfección. En otros libros lo que pasaba es que tenían un final poderoso y en este caso ni siquiera tienen como ese final. Siento que fue apresurado, como que fue un final que no terminó de explotar, que pudo haber dado más y se quedó contenido. Nada de lo que me ha gustado como de los libros anteriores lo encontré aquí y ahora me encuentro como en la disyuntiva de ¿qué hago? ¿Me compro el siguiente como tenía yo planeado, aunque esperaba hacerlo a fin de año? ¿O hago como que esto no ocurrió y me quedo con los primeros tres libros que fueron los que me gustaron? No lo sé. O sea, no estoy diciendo que sea malo, solo que esta idea no me terminó de emocionar ni de gustar como para echarme los otros dos. De todas maneras me quedan unos meses para decidir. Igual y termino cayendo y el quinto me parece fantástico. El quinto se llama Sobre tu cadáver, ya leí como la sinopsis y creo que sé más o menos por dónde va a ir el autor. Puede ser que me emocione y termine comprándolo y me encante y el quinto y el sexto que me dijeron en la tienda que va a salir a finales de año. Pero de momento este cuarto libro Sobre tu cadáver me pareció flojo, decepcionante y no me dieron como que ganas de seguir con la serie. No sé qué voy a hacer. En apariencia es un libro de transición para llevar a John a esta nueva etapa de los sucesos que van a ocurrir en el cuarto y el quinto, pero no, no me convenció. Y si me lo leí rápido, no está mal hecho, la verdad es que se te va ligero, pero los sucesos son los que no me atraparon. Y ahora voy a decir otra cosa que no me gustó del libro, pero eso no tiene nada que ver con el autor, sino con la editorial. Y es que resulta que me encontré varios errores de ortografía, se comían palabras, se comían letras, en un capítulo se comieron media frase entera. Y perdón, o sea, no, no es la primera vez que me pasa. En el primer libro, como en la mitad del último capítulo, está encuadernado dos capítulos anteriores. Si yo no me hubiera leído previamente esta historia antes de comprarme el libro, me hubiera comido un super spoiler. Hay que aclarar que ninguno de estos, con todos sus errores que estoy diciendo, son pirata, ¿ok? Ambos me los compré en librerías, este me lo compré en el sótano, este me lo compré en la tienda de B&R Editoras que tienen en el pasaje Zócalo Pino Suárez, y este que está mal encuadernado. Cuando yo me lo compré, me dijeron, está en oferta porque está mal tratado de la portada. Y dije, ok, no hay bronca, a mí que esté mal tratado de las portadas no me interesa, y vale. Pero resulta que entonces está mal encuadernado, o sea, por eso también ya no quise reclamar, y porque me lo leí como seis meses después de que me lo compré, o sea, que hubiera podido reclamar con el ticket, punto. Pero el punto es que no puede ser que una editorial que no es independiente, que no está empezando, tenga estos errores, ¿ok? O sea, eso es lo que a mí me descoloca un poco. Eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video. La verdad es que al ser el cuarto del libro de una saga, procuré como no decir muchos detalles, por spoilers para quienes no han leído los anteriores, y aún así trate de justificar el porqué. La verdad es que no me convenció, y que no quede como hater, porque sí. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.